Ok, miren, otra súper especial que me acabo de encontrar, pues chismeando aquí, viene siendo esta, dijéramos, imprimidora y tiene también para escanear a los papeles, sí, imprimir y sacarle copia. Ok, es esta, precio regular $49.99 y está por $24 y ya el cheque y los review, siempre ustedes que van a buscar un producto, de nada sirve que tú te lo encuentres tan barato, de nada, si al final del cabo este producto no te va a servir. Siempre lo que tienes que hacer es irte a los review y ver que el producto funcione, sirva, que no tenga ningún problema, porque ya la gente que le dio review, que lo compró, ahí va a poner. Y ya cheque, es bueno, más aparte es buena marca y por $24 yo pienso que vale la pena. Y ya cheque, aquí les voy a poner unos videitos de las funciones, de todo lo que tiene y yo digo que la verdad sí vale la pena. Dejen, les pongo el videito para que se den una, aquí está. Una idea de lo que hacer. Ok, y tienen ya el videito. Así que como se dieron cuenta, sí vale la pena, por $24 está de más de bien. Más aparte, pues lo pones, chequeas si en tu tienda lo tienen disponible, lo pones para recogerse o si no que te llegue a tu casa. Otra cosa que acabo de encontrar también, pues aparte sí te las vas a encargar. Ve si me salen, eran las hojas también bien baratas, no va a ser esta. Dejen, déjenme localizó, no es esta, está otra más barata. Por aquí me tiene que salir. Déjenme la busco. Siempre así te encuentras aquí cosas, aquí no está. Ah, si no, ahorita le pongo. No, no está. Va a ser. A ver, déjenme lo pongo. Ok, copias de papel. Ok, la más barata para darnos cuenta es esta, esta. Ok, fíjense, esta su precio es $4.37 y lo tienen por $2.97 y es $500. A mí se me hace la verdad bueno. A mí se me hace que es buen, ¿cómo les dijera? Buen precio para un paquete de $500. Si ustedes saben, la que tenga niños, a lo menos yo, tengo cuatro. Siempre tengo yo papeles de estos porque no falta quien se lleve uno, que es que para hacer trabajos de tarea, según. Pero no siempre me encuentro las hojas con dibujos, con el rayadero. O sea, siempre tengo que tener. Tengo niños ya también de high school, de colegio. Ah, y no soy tan vieja, ¿ok? No soy tan vieja. Pero los tuve, los tuve muy chica. Pero ok, ya tengo de, de colegio y todo. Y siempre ocupan andar imprimiendo, andar sacando copias, andar escaneando papeles. Tengo una que hace años la compré porque por la que no sepa, yo cuponeo. Bueno, ahorita estoy un poquito en descanso de eso, que pronto también voy a volver. Cuponeo y siempre, pues, escaneaba cupones, todo eso, descargaba de alguna página. Tiene años que la tengo ahí arrumbada. Es más, ni sé si funciones se le acabó la tinta. Yo me acabé la tinta, pero imprimiendo, dijéramos, escaneando fotos a color. Y pues me la acabé y ya no le compré. Ahí está arrumbada. Así que, pues, por $24 dólares. En total vas a pagar como $29.60 y algo. Conté las hojas y la imprimidora. Y yo digo que, pues, buen precio. Y pues yo sí me la voy a encargar. O sea, yo sí la ocupo. Y pues, como les digo, para mis hijos, más que nada que en veces quieren imprimir algún papel o algo. Y otras veces, pues, si no es del trabajo, es de la escuela, lo están imprimiendo. Y pues ya teniendo una en la casa, ya esté buen precio. Yo digo que sí, sí vale la pena. Así que, pues, espero y les sirva mi video. Como les dije, la imprimidora. Déjense las vuelvo a localizar. Para que chequen. Miren, hombre, tomos. Aquí les voy a poner bien. Aquí está. Es esta. Para que chequen. Y por la marca. Más que nada, miren, ahí está. Y pues por $24 dólares. En total sería $30 dólares por el paquete de hojas. Y esta que, pues, $30 dólares, yo digo que está regalada. O sea, y tiene buenas funciones y todo. Así que, pues, es todo mi video. Espero y aprovechen el que la necesite. Y esto es en Walmart. Esto es en Walmart, ¿ok? Así que es todo mi video. Cuídense.